Escuchen esta gran canción de Nikita Nippon en la mañana del puro rock nacional. Aquí estamos con Lucio De Caro. ¿Cómo te gustan los coritos? Los coritos te gustan. Los coritos me encantan. ¿Qué banda te gusta? Dame tus bandas preferidas porque quiero sacarte el perfil. Perdona que estoy investigando. No, perfecto, perfecto. Que estoy investigando. Mirá, yo soy fanático, pero así declarado, perdido de Morphine. Morphine me encanta. Es una de mis bandas de cabecera. Pero después escucho de todo. Mucha música vieja, los Doors. Pero también me gusta la música negra, así como James Brown, ese tipo de cosas. ¿Qué sé yo? De todo un poco, no sé. Queens of Stone Age, así cosas más rabiosas también. Ya pasamos de James Brown por Morphine y Queens of Stone Age. De todo un poco, de todo un poco. La verdad que soy un melómano absoluto. ¿Y siempre cantaste? Siempre canté de chiquito. Empecé en la ducha, antes era batero. ¿Tenés un poco de cara de batero? Tengo brazo de batero, sí, me lo han dicho. Empecé tocando la batería, sí. Y después me di cuenta que la primera vez que grabé una batería, me di cuenta cuando estaba, escuchaba la toma mía grabada, que se escuchaba como un ruido que hacía. Y era mi voz que cantaba, entonces dije, puta madre, tengo que ser cantante. Este error no lo puedo corregir, voy a ser cantante. De este error hagamos arte, ¿no? No lo podían borrar, viste, de la pista. Estaba así la toma de batería y se escuchaba. ¿Por qué hacías? Porque viste que no cantás así, como que emitís sonidos así. O así de bebé, viste. Lucio, ¿nos podés hacer a ver algún ritmo de batería sobre la mesa? A ver si sos tan campeón. Sí, mirá. A ver, sobre la guitarra, a ver, para, 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 que yo te cuento. ¿Esta es la básica? Esto es básico. Clases de batería en el aire de Mega Rotary. Pero con la guitarra. ¿Esto qué es? Es Ruan Rani. ¿Qué? ¿Raggaetón querés? Sí, ahora no, más rápido quiero, bien violento. Quiero reggaetón ahora. Ahora, ¿sabés qué quiero? Manifestación 9 de Julio, 2 de la tarde, piquetón. Eso es genial, eso es genial. ¡Pará, no puedo, para! ¡Pará, no! ¡Pará, no! Bueno, hacemos una canción, se le da tu guitarra. Y se presentaron en el Samsung Studio. Este disco ya tiene por lo menos 6 meses caminado. Y va a seguir presentándote, imagino, la costa atlántica. Allá tenés tu carpita reservada. Sí, tenemos ahora una gira en diciembre para... Nos vamos a Olavarrí, Tandil, así que... Diciembre, Tandil. Sí, es época, vuelven todos los chicos, viste, de estudiar en la capital y se vuelven a su ciudad natal. Bueno, y después verano, ¿qué tenemos? Y en el verano, no, vamos a grabar el verano. Este verano no vamos a girar. Uy, qué calor que hace para... Sí, no, pero tenemos un estudio propio. Con aire acondicionado. Así que, con aire acondicionado, con un lindo estudio así, con chapéreo vintage, micrófonos viejos, alemanes. ¿Dónde quiere el estudio? ¿Podemos ir a visitarlos? Sí, cómo no, cuando quieran, están invitadísimos. Me gusta que, ¿sabés qué? A los músicos si tocan mal, les corto el aire. ¡Hijo de mí! ¡No, les corto el aire! Eso es, es lo que hay que hacer, viste. ¿Qué canción podemos tocar del disco? Una que te plazca a vos, una que hemos escuchado nosotros. Bueno, yo iba a tocar una nueva. A ver, dale, ¿cuál? Hice el otro día, justamente, precisamente porque soy padre, que se llama El Bolero de la Suerte. El Bolero de la Suerte. Nueva, nueva, hace dos días la hice. Ah, bien, no está en este disco, entonces. No está. ¿Querés que toque eso o querés que toque eso? No, dale, dale, meté la tuya y después metemos otra. Esto se llama Bolero de la Suerte. Así es. Controlar el azar ese destino final de este viaje infernal. Una y otra vez, pasamos por lo mismo y no logro entender Estoy cansado de andar adivinando, quiero saber Voy a ser un lugar, paso un día más, tratando de entender las trampas del azar Si hay tantos ceros como unos, no podría salirme mal Ay, cómo me gustaría elegir mi propia suerte Cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte Controlar el azar, es lo que voy a intentar En adelante, voy a ganar Podré resolver, cada enigma no va a ser Y alto voltaje, baja señal Ay, cómo me gustaría elegir mi propia suerte Cómo me gustaría decidir mi propia muerte Ay, cómo me gustaría elegir mi propia suerte Ay, cómo me gustaría poder decidir mi propia muerte Controlar el azar Un palmas Controlar el azar ¡Aplausos! Controla la sal, controla la sal, controla la sal, ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buen corista! Perdón, te arruinó el tema al final. No, pero yo quería, yo quería. Te lo pedías con los ojos. No me pareció, pero dale. Bueno, para, se fue, Tamara empezó cantando en su vida, quizás no las influencias de Morfín, pero sí las de Twi, con... ¡No, basta! ¡Dejá de vergonzarte!